Hola, en este video voy a hacer el reto de slime en una botella. En el último video que les hice me pidieron mucho que intentara hacer slime en una botella. Al principio no sabía a qué se referían, así que me puse a investigar y encontré un video en inglés. El reto me pareció muy divertido, así que hoy haré ese reto con varias recetas de slime. A ver si nos sale. Voy a usar esta botella de agua que ya la ve y le quité la etiqueta. Se supone que tengo que hacer unas rayitas con un marcador y usando mis dedos como medidor. La primera rayita la tengo que dibujar a los dos dedos. Y la segunda es tomando como referencia mi dedo meñique. Se supone que estas rayitas me van a guiar para saber cuánto echarle de cada ingrediente. Para esta primera receta de slime le voy a poner pegamento en gel. En el video que yo vi usaban mascarillas peel off, pero yo no tengo, así que usaré pegamento. Voy a echarte este pegamento hasta casi la mitad de la primera rayita. Vi que le echaban agua hasta llegar a la primera rayita, así que eso haré. Le estoy poniendo mitad pegamento y mitad agua. Espero este slime no me quede muy líquido. Mi activador será líquido de lentillas. Le tengo que echar suficiente líquido hasta llegar a la segunda rayita de la botella. Casi se me acaba todo mi botecito de líquido de lentillas. A continuación le pondré unas gotitas de colorante amarillo. Lo último que le voy a echar es el bicarbonato. De esto no había medidas exactas, así que le pondré al tanteómetro. Ahora viene la parte divertida, batir la botella. Al principio se veía como que no se integraban los líquidos con el pegamento. Pero después de batirlo un ratito, sí logré hacer que se mezclara todo. Miren, aquí ya se ve como slime. Ahora toca sacar mi slime de la botella. Se supone que la parte genial de hacer slime en botella es que no haces cochinero y no te ensucias mucho las manos. Al principio mi slime salió muy fácil, pero después me empezó a costar trabajo sacarlo porque se pegó a la botella. Y por más que le movía o apretaba el slime, no salía. Hasta intenté usar un palito y aún así fue difícil. Al final sí quedó un poquito de slime pegado en la botella. Y decidí dejarlo ahí porque sacarlo me parecía imposible. Este fue el slime que me salió. Me gustó mucho la consistencia de este slime. No quedó ni muy aguadito ni muy duro. Creo que quedó bien. Y no se pega mucho en mis manos. Del 1 al 5, ¿qué calificación le dan a este slime? Vamos a intentar repetir este reto, pero ahora con otra receta de slime. Voy a usar una botella diferente porque la anterior quedó toda apachurrada y llena de slime. Lo primero que voy a hacer es marcar con mis dedos las rayitas medidoras. Para este slime voy a usar pegamento transparente. Vamos a ver si con este pegamento y otro activador nos vuelve a salir el reto. También le voy a poner agua. Creo que eso evita que el slime quede muy duro. En lugar de ponerle colorante, Ava le pondré mucha diamantina plateada. Esta diamantina me encanta. Mi activador será borax diluido en agua con bicarbonato. Miren, aún tengo el botecito de fantasma que usé en un video de caja. Igual voy a llenar de borax hasta la segunda rayita. A continuación batiré todo. No sé por qué, pero se formó mucha espuma. No sé si será por el bicarbonato o el borax. Este slime me costó más trabajo batirlo porque se formó como una bolita de pegamento que nada más se movía por toda la botella, pero no se mezclaba con el agua. Igual creo que es muy entretenido estar batiendo el slime de esta forma. Y evitas hacer tanto cochinero. Ahora viene la parte complicada, sacar el slime de la botella. Este slime sí lo pude sacar casi todo. Solamente se quedó pegado un poco de pegamento en el interior y la botella quedó aplastada. Así que hay que considerar que después de hacer este slime, tu botella ya no la vas a poder usar para otro slime. Vamos por la tercera receta de slime. Como ya no tengo más botellas de agua, ahora voy a usar una de vinagre blanco. Ya está lavada y también le quité la etiqueta. Primero le dibujaré sus respectivas rayitas guía. En esta ocasión usaré pegamento blanco. Espero también funcione con este pegamento. Llené hasta casi la mitad de pegamento y el resto se lo pondré de agua. Mi activador será detergente líquido. Igual voy a llenar hasta la segunda rayita con este activador. Y le pondré colorante vegetal verde. Ahora vamos a batir todo. El pegamento se pegó por todo el envase, así que no puedo ver si ya está listo mi slime. Voy a intentar ver si ya está listo. ¡Oh no! Este slime no me salió. Está súper líquido. Le voy a poner bicarbonato a ver si esto lo soluciona. Y volveré a batir. Creo que ahora sí ya está listo mi slime. Sigue estando un poquito aguado, pero igual lo voy a batir con mis manos a ver si esto lo arregla. Al parecer sí necesitaba eso porque ya está. Tiene una consistencia mejor. Esta receta no se pudo hacer en la botella, pero pienso que igual mi slime quedó lindo. De los tres slimes que hice, ¿cuál les gustó más? Mi favorito fue el plateado. La verdad, no pensaba que fuera a salirme con tanta diamantina que le puse. Si ustedes hacen este reto y lo suben a sus redes sociales, etiquétenme o mándenmelo a mis redes sociales. Me encantaría verlos. Yo creo que a ustedes les va a quedar mejor que a mí. También si tú tienes algún reto que te gustaría que yo hiciera, escríbelo en los comentarios. En este video le mando un fuerte abrazo a... Bueno, eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.